Una estructura que con los años se deteriora mucho, así está la Escuela Ida Jorón en Pérez Celedón, una institución que lucha por concretar un proyecto para mejorarla. Se trataría de una inversión de más de 600 millones de colones y que ya fue presentado el proyecto a la elección de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública. Tenemos años de estar esperando una partida específica para reconstrucción y remodelación de la escuela. Es un sueño yo creo que mío y de toda la comunidad estudiantil, profesores y la comunidad en general, de lo que es la construcción de un gimnasio, mejoras en todo lo que es la planta física, las rampas, todo lo necesario para tener una infraestructura de altura. Nosotros atendemos a una población estudiantil que tiene muchas necesidades económicas, es un barrio urbano marginal, aquí la gente depende mucho también de las ayudas sociales de Limas y hay mucho desempleo, mucha jefa de hogar, entonces eso genera que la situación económica en cada hogar sea difícil, no es tan, la entrada mensual no es tan espléndida como quisiera uno vivir, entonces los niños lo sufren constantemente. La escuela tiene años de luchar, la institución completa, por darle a los niños una infraestructura de calidad con todo lo que se ocupa. En la institución tienen años de espera y proyectan pronto que se pueda concretar. No es de ayer ni de antier, esos son años de espera, si a uno le mandan documentos para acá, para allá y se lo mandan a la Junta, la Junta ya responde, pero de pronto lo que ha pasado últimamente en este departamento del día es que se ha cambiado la jefatura, en este momento hay alguien, pero es un jefe adjunto, ni siquiera es el que va a estar ahí, entonces llega un documento, una proyección a un proyecto con una persona, pero llega otra nueva, entonces el asunto se estanca y eso es lo que ha sido la historia nuestra. Ojalá que pronto sea. Eso esperamos, porque sobre todo por el beneficio de la población estudiantil de la comunidad de Baitambú. Y es que este centro educativo constantemente tiene que repararse, debido a que Lampa busca ingresar y la daña. A veces la gente piensa, a veces la gente me reclama, ¿por qué no hacemos un turno y construimos? Con un turno no se hace nada, necesitamos algo de verdad que valga la pena. Algo que también afecta mucho a nuestra institución es la constante delincuencia. Nosotros en esos últimos días, en ese mes de noviembre creo que, si no me equivoco, estuvimos recibiendo visitas de la delincuencia constantemente, casi todos los días se nos meten a hacer daños, a robarse cualquier cosa, porque termina siendo más el daño que hacen a la infraestructura que lo que ellos puedan ganarse con lo que se llevan, en todas las aulas las violentan. Me imagino que todo eso también es parte de que la infraestructura está muy deteriorada, entonces eso se hace más vulnerable ante la delincuencia. De hecho, el presupuesto de la escuela de uno dice, hoy voy a arreglar esta pared, voy a poner a mejorar. Y usted llega el otro día y lo que se construyó, lo encontró otra vez violentado, dañado, entonces eso se motiva y genera que cada día el deterioro sea más grande y que sintamos más la debilidad en el sistema a veces. En el Centro Educativo esperan que pronto les aprueben el proyecto. ¡Gracias!